...de todo orden y de todo tipo, pero voy a tratar de ser breve. En primer lugar, la importancia del canal Magdalena. Miren, el canal Magdalena permite resolver un problema central de la República Argentina. Lo voy a decir y después lo voy a explicar. Hoy nuestra República Argentina está partida, está partida. Fíjense, si un barco carga en algún puerto de nuestro río Paraná, un puerto, digamos, de la provincia de Buenos Aires, el puerto de Escobar, o carga en el río Uruguay, en un puerto del río Uruguay, y se propone dirigirse a otro puerto argentino, bonaerense, como digamos Bahía Blanca. Son dos puertos nacionales, barco con carga nacional, sea para completar carga o para trasladar carga. Hoy la única forma que tiene de hacerlo, bajando del Paraná, es desviarse hacia Montevideo, salir de la jurisdicción nacional, pedir autorización a la prefectura de un país extranjero y recién ahí poder dirigirse a otro puerto de nuestro país o de nuestra provincia.